¿Se puede? ¿Hay alguien? Yo creo que no hay nadie Ostras, que nos vamos a encerrar a como salimos Mirad, acabamos de llegar a Santibáñez el Alto Mirad, ahora mismo estamos allí Mirad, voy a ampliar, voy a ampliar Ahí, ve el pueblo, ¿no? Ahí, eso es Santibáñez el Alto Mirad, ahí arriba Ahí estamos Vaya vistas que tiene que haber aquí Y ahí tenemos el bandano borbolón Que se ve desde aquí perfectamente Madre mía, el aire que hace Te quedas ahí, te hace mucho frío Te quedas ahí que hace frío Agua hasta para consumo Diendo,見é Todavía esta la aquí de aquí Todo lo haremos aquí Ay, déjame end Y ahí vemos una iglesia, una campana. La cruz de Cachole, que bonito. La cruz de Cachole, que bonito. Mira que piedra más chula, para subir ahí. Vamos para subir con la compra del Mercadona. Cargado, cargado de regalo. Pasada de casa. Y aquí hay otra de piedra. Con los peregritos ahí. Cachole, pero bien. Y ahí de fondo tenemos el pantano borbollón. Mira el que pasa, que piedra. Qué vistas hay aquí. Madre mía. Tía María. Uy, un par de ñapare. Bueno, por aquí vamos por una calle que están de fiesta. Están las banderinas. Están los banderines ahí. Y esto es toda su vida. De momento. Luego ya lo bueno es que esto va a dar. Y seguimos subiendo. Seguimos subiendo por aquí arriba. Una cabina. Y ahí tenemos el reloj. Son las 9.47. Son las 9. worden. Son las 9.5 metro, veo dejarán la mirada sin de controls. Son las 9.47. Son las 9.47 Son las 10.47 Son las 10.47. ¿Como? mirar que bonito esto Es una escultura Es como escultura Si Están en la pared Están marcando los ojos La nariz A ver si lo vemos En la plaza Gracias Esta es la plaza de los toros Es la primera vez que venís Pues es la plaza de los toros Para la mañana no? Paso mañana allí Que miedo Estáis de fiesta Eso está bien De fiesta Mira que bonito Ya está acostumbrado a verlo Como el primero Por eso dicen Se subía con la bestia La leña El agua Todo Y por ahí se puede subir Se puede subir Pero por allí también No de las piedras No ves el barco ese De las niñas Más fuerte que el otro De allá No ves el escanalón Que hay una allá allí Por la parte de allá Está la otra Por aquí también vais Vale Está la plaza de los toros Y hay unas escaleras Más derechas Estrellitas Que subís para ahí Por aquí vais al mismo sitio Y si vais por ahí Salía al mismo sitio O sea que ahí salimos Ahí también Sí, sí, sí Vamos a ver No sé que te vayáis Toda la muralla adelante Pero para aquí A lo mejor para la niña Está alto Y le da vértigo Yo creo que me da más miedo Voy a ver A ver las vistas que hay para aquí Vale, gracias Vamos a mirar Uy Nos vamos a caer Mirad que vistas hay aquí Ay no Madre Que vértigo que tengo yo Macachi y la más Arriba está a la izquierda Iris Madre mía Ostras, es que está eso ahí Vamos ya por abajo, ¿no? Podríamos bajar para abajo Podríamos bajar para abajo Que miedo, tío Que miedo Que miedo Hay un puentecito ahí para pasar para allá Que hay un puente Que miedo, tío Miradlo Abre ojo Con esto se pican las bicicletas Mucho Tienes miedo Si tengo miedo Estoy cagado de miedo Ya es el culo apretado Tengo hasta retortijones y todo Mirad Aquí no está tan alto Es que pensé que iba a estar aquí A los dos lados igual de alto Pero no hay que ver Ahí también no lo he visto La muralla esa Muralla Yo estoy que no puedo mirar para ningún lado Por ahí sí que no paso yo No, por ahí no, por ahí no Yo por lo menos no Por aquí no se puede bajar, no Mirad qué bonito Mirad qué bonito Mirad las vistas que hay aquí, eh Esto es la caña Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ay, solo debe Y eso es que esto Esto no es alto, pero Pero eh Yo no cojo Yo no cojo Claro, yo que estoy Tan gordo Y yo no cojo Yo no cojo Yo no cojo por aquí A ver Madre mía Yo no cojo por aquí Mira, 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 mira 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 Entra, entra por ahí Entra, mira Entra, mira Esto es estrecho Yo no puedo entrar Porque tengo Ala, que rozo la cámara No puedo entrar No cojo aquí con tanta cosa Mira Es estrecho esto Esto es Esto es Esto es para meterse aquí Cuando hace mucho frío Eh Es menos para eso, pero vale Eh Y ahí hay como, no sé Es que hay para ir Esto es una Esto es una Esto es donde los romanos Yo creo que Que jugaban a Indio o algo, ¿no? Esto es la plaza La plaza La plaza de De los romanos Sí, los romanos Los romanos Y salimos aquí Vamos allá Arriba Vamos para arriba No me pongo nervioso Me pongo nervioso Mirad 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 Por aquí Por aquí Por aquí Ahí hay otra Eso es No se va a ningún lado No se va a ningún lado No, eso es No, eso es Ahí tienen puesto Unas ramas de abeto Creo que son Creo que son No, deja ver en salida Acabo aquí Ten cuidado que no llevas el casco de protección Y mira cómo está eso Y mira cómo está eso Huele a leña, ¿eh? Huele bien a leña Otra gana de comérsela la leña ¡Buenos días! Hola, buenos días Otra gana de comérsela la leña ¡Qué bien, huele! Por aquí es Por aquí es donde va Pero es que no se ve más allá Hay que tirar para abajo de los barrios Por aquí, es por aquí, mira Es por aquí, yo creo Por aquí, yo creo Por aquí vemos que tenemos acceso a la muralla ¡Muralla! Y aquí, bueno Tenemos aquí unos sillones Por si Estamos cansados Yo no estoy cansado Para sentarnos un rato Y descansar Ahora si nos sentamos No hacemos nada Vamos a ver ¡Ugh! Madre mía Aquí echamos hasta el ligadillo Mirad, mirad Qué bonito, tío Qué pasada Mirad qué bonito Qué vista el aire El aire que hace otra vez Se estaba echando como el aire Ahí estaba En los sillones echados Y se ha levantado Y aquí tenemos Y aquí tenemos Bueno, no tenemos nada porque se ha borrado casi todo Pero bueno, ahí pone El castillo de Santibáñez el Alto Y algunas letras que se pueden apreciar para ahí Pero vamos, poco Mirad qué bonito Mirad qué bonito Por el cementerio ¿Pero el cementerio? Vamos por aquí Hay un cementerio ahí No tiene nada Y aquí tenemos un mirador Y este es el lavadero municipal Si no me quema Si no me quema El cementerio de agua para el abastecimiento ¿Veis? Aquí tenemos La zama de Santibáñez Y voy a pausa Y lo veis Si no me quema Ahí están las naceras ahí En el saiyón Y aquí tenemos Vamos a ver Bueno, bueno, aquí está Aquí está Ahí está la muralla Y bueno, aquí tenemos El cementerio Que me mató Aquí tenemos un cementerio Que, bueno, no estoy muy documentado en esto Pero es un cementerio Como estáis viendo por ahí Mirad qué bonito ahí Eso Y aquí Tenemos un puente Por donde pasaba el tranvía Vamos, yo La verdad es que yo no sé qué es esto Pero bueno Esto venís Os comentáis Este pueblo está muy bien Para venir a verlo Para venir de visita, eh Además tenéis también bares de tapeo Si queréis para comer algo También tenéis Lo que pasa es que no va conmigo los bares A ver Y ahí no sé qué hay No se ve mucho Ah, es lo mismo Mira 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 qué guapo Mira qué chule Está guapo, guapo, eh Está guapo, guapo, eh Vacío Un vacío Pone que está todo vacío No tiene nada ahí cerrado Lo que sigue aquí es Lo que es el cementerio Y bueno, no sé qué habrá para allá arriba Vamos a ver qué hay para allá arriba A ver si no me matro Vamos a ver Tiene que haber traído las zapatillas de casa Mira Mira, nos tienen aquí Nos tienen aquí para acostarnos la siesta Esto es el punto ese de abastecimiento, no sé qué Madre mía Esto es peligroso, eh No vengáis aquí sin las zapatillas de casa, eh A ver, cuidado Que me da miedo, tengo vértigo, eh Ah, pues aquí no hay nada que ver, ¿no? Al fondo, quizás A ver si no me salen al otro lado que ha repartido Ah, pero si yo hasta eso lo he visto ya por el otro lado Y aquí, ¿ha ido por aquí? Sí, no hay nada Y hay otra calle para allá, ¿no? Pero... Pero no habrá vispero, no No hay nada que ver Se escucha el agua caer Sí Fijaros que estamos en un sitio alto No, ahí no hay nada Fijaros que estamos en un sitio alto y está cayendo agua No sé si esto es natural O tiene unas bombas Supongo que sea natural Eh, que venga de otro sitio más alto todavía O es que haya un manantial o algo Pero mirad Mirad, estoy... Estoy reventado ya Grimaldo A ver, ¿qué vas a bajar por ahí? Mirad, mirad por donde está bajando, mirad Es como una cabra loca, ¿lo ves? Coño, aquí está al lado, está al lado No, 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 a mí no me agarre Yo es que estoy muy cargado Uy, yo también Pero vamos Pero vamos Mirad, mirad Qué vértigo, qué vértigo Pues ya, ve Tira la cámara y ¡ja! Y a comprarte otra Pues ya puedo esperar otra vez Aquí Solo me necesito de agua Nos movemos a ver con el pago de Santiballe y el alto Increíble Bueno, vamos a salir ya por aquí Por donde hemos entrado Bueno, venimos aquí, este es el lavadero municipal El antiguo lavadero municipal Y ahí vemos de fondo, pues el pantano de Borbollón Voy a mirar por este lado que vamos a grabar Y hay otra lavandera ahí Y hay otra lavandera ahí Chuy, ¿eh? Vamos Y qué casa más bonita Qué bonito esto Y qué tranquilo, ¿eh? Aquí tenemos algo aquí abierto Aquí damos la puerta ¿Se puede? ¿Hay alguien? Hay mosquitos Yo creo que no hay nadie Yo creo que no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Hay mosquitos Muchos mosquitos Mirad, qué bonito, tío Mirad, qué bonito, tío Qué pasada Todo en la piedra Todo en la piedra Todo en la piedra Bueno, ahí es donde hemos estado antes Hemos estado ahí, encerrados Que nos habían cerrado la puerta Qué pasada Estaba guapo esto, ¿eh? Uy Se me pica en la vispa Oh, mía, qué guapo esto, tío Mira, mira, me encanta Me encanta Me iba a venir aquí a vivir Bueno, vamos a Montsanto Vamos a Montsanto, vamos a Montsanto pioneers Mira, me toca la bajada, mira Hemos venido hoy por eso, porque se está más fresquito hoy. Nosotros días atrás hemos tenido un día fatal. Está haciendo unos días muy malos para aquí. Sí. Son los periquitos que hay ahí. Hay un montón de periquitos. Los periquitos no necesitan que los cuide nadie. Estos se regan solos. Hasta luego. Hasta luego. Mirad qué bonito esto. Mirad qué bonito esto. No sé yo si es zona privada. Parece que sí. Qué bonito esto. Un gatito. Un gatito. Y sí, no. Bueno, pues no sé yo si esto será privado o no. No, pero no. Hola. Está muy bonito. Sí. Vamos por ahí o por aquí. Este parece que va para afuera. y recordando que al final no sé si hemos visto las cabezas esas que nos dijo el señor pero yo creo que no la hemos visto así es que pero qué calle más bonita de piedra cuál está pero está arreglado a lo de fuera bueno pues esta casa se vende aquí en santibáñez el alto precioso mirad qué bonita qué bonita Yo parezco que voy con el estandarte aquí de procesión. Vaya castaña, tengo la mano ya dormida. Mira que bonito, que bonito esto. Por aquí es por donde hemos venido, creo. Como conocemos el pueblo, hemos salido por aquí porque podemos topear. Y aquí tenemos la farmacia. Y nada, esto es lo que hay. Muy bonito, hay todo muy bonito. Es para venirse aquí de relax. Y ya está.